Hola, soy Calem Matos Chávez, supervisor de las obras que ejecuta Casa de los Niños Indígenas en Comunidades Nativas. En esta oportunidad estamos apreciando a los alumnos de la escuela de la Comunidad Nativa de Yomivato. Estamos apreciando, es un día lunes y estamos apreciando que a pesar de la distancia ellos mantienen la costumbre nata de todo peruano. En esta oportunidad estamos escuchando el canto del himno nacional de Perú. Podemos apreciar que ellos como comunidad aún mantienen la costumbre, la pureza nata de su comunidad vistiendo las típicas kushmas que es típico de toda comunidad nativa. A comparación de esta comunidad de Yomivato mantienen todavía puramente esta costumbre. El fervor patriótico se siente en esta comunidad a pesar de la distancia. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Esta es una niñita de inicial que también viste la típica kushma. lo que estamos haciendo acá en la institución educativa, también que lo que vamos a aprender siempre permanezca en nuestra mente, en nuestra sabiduría, aparte de lo que ya conocemos de nuestras costumbres diarias, ¿no? Aparte de eso, esperamos que hayan venido también limpios, con nuestro uniforme diario, cotidiano, que es propio, como identificándonos que somos machiguengas, de la etnia machiguenga, porque si no ha sido tan raro que en el corazón del parque, hermano, haya un civilizado, ¿no? Bueno, también las uniformes que muy poco hacen acá en la institución educativa, nadie trae, para que sea todo, más de la costumbre, la propia, ¿no? Bien, de esta manera vamos a concluir con este pequeño reportaje que estamos realizando desde la comunidad de Yomibato, dentro de la reserva del parque del Mano. Hasta pronto.